Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal, hoy en Te lo cuento en 5 minutos. He tenido una noche realmente horrible. Uuuuh, en serio. Four Rooms. Hoy traída por un botones de un botel de mala muerte tenemos Four Rooms. Film dirigido por Alison Anders, Alexander Rockwell, Robert Rodríguez y Quentin Tarantino y con la participación de Antonio Banderas, Valeria Golino, Tim Rood, Madonna, Bruce Wills, Quentin Tarantino y Marisa Tumei, entre algunos otros. Con una duración de 95 minutos, del género comedia fue estrenada en 1995. El Hotel Monsignor. Donde una docena de los invitados menos habituales se van a registrar. Tenemos reservas. Y un botón esoritario llamado... Té. En su primer día en el puesto... Solo tienes que defender el fuerte, la noche es fácil. Muy bien. Está a punto de vivir la noche de su vida. Durante la película deambularás inocentemente por cuatro historias ambientadas en un hotel de mala muerte llamado Hotel Monsignor. Cada hilo escrito y dirigido por un cineasta diferente y cada uno un poco más oscuro que el anterior. Una docena de huéspedes de lo más extraño posibles que ha tenido nunca está a punto de registrarse en el motel. Un botón esoritario llamado Theodore, Ted, para los amigos, está en su primer día de trabajo y está a punto de pasar la noche más inolvidable de su vida. El producto final resulta ser una comedia carcajadas que sigue a los percances de un botón es en una noche mientras lucha por mantener su hotel en orden. Empecemos por la primera historia. Es titulada El ingrediente que falta. Suite luna de miel. Tiene a Ted el botones, rodeado de un grupo de brujas que quieren que les proporcione algo que les falta en su bebida mágica. Y no está en el menú del servicio de habitaciones. Podríamos decir que es un tipo de fluido corporal. Ellas son Elspeth, Kiva, Jezebel, Athena, Raven y Eva. Necesitan ese fluido para así poder resucitar a su gran diosa. La suite está compuesta por la parte central de una gran bañera llena de agua en la cual podrán hacer su nuevo ritual. En fin, las brujas eran estereotipos y eran pobres. Y los ángulos de la cámara eran terribles y nunca permitían que la audiencia realmente se metiera en la historia de estas cinco brujas. ¿Cuál es el problema? No tengo un problema. Tengo problemas, en plural. Mis hijos se quedarán aquí esta noche viendo la tele. Trae un abridor. Si les pasa algo a mis hijos. No quisiera estar en tu piel. Las cinco formamos una quelarre. ¿Una reunión de brujas? Una ración de brujas. ¡Una reunión de brujas! La segunda historia tiene como título El hombre equivocado. Suite 404. En el que Ted, el Botones, es confundido con el amante de la esposa infiela de un maníaco armado. Ya que se ve envuelto en un drama psicosexual. La cosa es que Siegfried y Angela son pareja y por lo que se ve, ella debe tener un amante. Ya que Ted, el pobre Botones, pasará a ser un rehén del marido celoso. Es una de esas historias que, debido a la cierta pretensión artística, piensas que es mucho más humorística e inteligente de lo que realmente es. La historia fue muy perversa, pero no ofreció ninguna forma de involucrar al espectador para que realmente la encontrara interesante. Lo que debería haber sido. La tercera historia se llama Los niños malos. Suite 309. Ted, el Botones, está siendo inducido por una propina de 500 dólares para cuidar a los dos hijos pequeños de un caster y su esposa. Por supuesto, la ley de Murphy levanta la cabeza y casi todo lo que puede salir mal lo hace. Las grandes bromas incluyen a los dos niños, Sara y Juancho, que son bastante pequeños. Se los involucra fumando, bebiendo y jurando. Aunque una buena parte del humor en este capítulo es de la variedad más cruda y es hábilmente manejado. El tono es mezquino y malvado. Los niños son apropiadamente traviesos y el padre está loco. Ah, y también hay una escena con una conversación telefónica desenfrenada entre Tim Root y Marisa Tomei, que a pesar de su brevedad puede representar el punto culminante cómico de Four Rooms. Dime que no es una cara de fiar. ¡No puedo manejar el tío tel yo solo! ¿Estás diciendo que mi mujer me engaña? ¿He de salir de aquí? Queremos que tú hule. ¡Yo no voy a cortarle la mano a Norman! ¡Menuda noche, Ted! Y finalmente, como cuarto capítulo, tenemos el hombre de Hollywood, Sweet Penthouse. Ted, el botones, se ve atraído a un juego con varias cabezas de Hollywood que quieren recrear. Un viejo programa de televisión de Alfred Hitchcock. Uno en el que el dedo de alguien esté destinado a ser cortado si un encendedor no se enciende diez veces seguidas. Ted es llamado para empuñar un hacha de carnicero para quitar un meñique, si fuera necesario, ganando una tarifa de mil dólares por sus problemas. Los dos apostadores son el gran director de Hollywood, Chester Rush, un depravado que presenta su Chevy de 1964 y el actor Norman. Un imbécil de mucho cuidado, cuyo meñique está en juego. También en la Sweet Penthouse está Leo, que habla obscenidades, y Ángela. A mi parecer, las mejores historias son la tercera y la cuarta, la de los niños rata y la de los productores de televisión. Fueron las más salvajes de todas. Las primeras dos historias parecían provenir de una conferencia previa a la improvisación de 10 segundos. Y en todas las salva la gran actuación exagerada de Tim Root. En el mejor de los casos, Fueron termina, quizás con un tono un poco más esquizofrénico de lo que imaginaban sus directores colectivos. Incluso con algunos ingeniosos cameos de personajes como Marisa Tomei y Bruce Willis que no pueden salvar este lío confuso. Puede ser una lección difícil de aprender para Tarantino y los demás. Pero a veces demasiado bueno es solo eso. Madonna, Ion Sky, Lily Taylor, Marisa Tomei y Tamlin Tomeita en una nueva película de los directores Allison Anders, Alexander Rockwell, Robert Rodríguez y Quentin Tarantino. Mi valoración de Four Rooms es de un 6,5 sobre 10. Four Rooms es ciertamente diferente con las mismas actuaciones, lo que señalaré porque merecen crédito. Es la de Tim Root, que es maravilloso, por supuesto. Exagerada, sí, pero maravillosa. Su animación en los créditos iniciales es asesina. Las secuencias de créditos animada es un homenaje a La Pantera Rosa, la comedia de dibujos animados. La película es divertida y cada episodio está bien filmado y editado por artesanos consumados. Salvo el primero, madre mía. Nada más por aquí, así que recordad, el cine es un espejo pintado.